Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tengo de ver cosas que se nos hayan escapado del Major. Y empezamos con este busteo que personalmente creo que no lo había visto en mi vida. A Inter, se tiran el molotov, va a ser tranquilísimamente. Y M te pilla con el carrito del helado, chicos y chicas. Bueno, Claunen ganó ese partido, pero sufrieron, ¿eh? Vamos a ver, Heróis, la cara triste de este Major. Me da pena que Kadean no haya podido conseguir el Major, la verdad. Vale, están tirando decoys. ¿Por qué? ¿Porque están mirando a los decoys? A lo mejor, claro, le dicen para que spamen ahí. Vale, buen timing. A ver. Vale. Atención, los heroics. ¿Le está tiempo? Creo que no le está tiempo, ¿eh? Si le da tiempo es menudo call. Menudo call de Kadean, tío. Han llegado justísimos, ¿eh? Muy, muy bien, tío. Como digo, una pena. Que no hayan podido ganar, tío. Se va a poner un 2-0 fácil. Desde mi punto de vista. Pero oye, it is what it is, ¿no? Jane, un Major, se lo merecía. Tanto tiempo guardando la WP le sirvió de algo. Bueno, la de Astralis, pero en otro lado, ¿no? Me hace gracia, tío. Ojalá vayan. Van a ir, van a ir. Por favor, por favor. Quiero ver... Quiero ver el primero morir, pero vamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacen. Van a preparar ahí las granadas. No van a hacer nada. Ya, aquí faltaría camada rápida, ¿no? Van a entrar. Claro, los fanáticos están así, ¿cierto? Que vengan. ¿Vale? ¡Ay, pero se han cegado entre ellos, cabrón! ¡Se han cegado entre ellos! No te creo, tío. No, pero aquí ya se te complica, ¿no? No tienes armas. Sé que tienes una P2000 y una USP. De hecho, como veis, dropea ahí la WP. Decisión inteligente. Si se hace esta roca pariente, son dioses. Se la hicieron. Son dioses. Son auténticos dioses. ¡Ay, la movida es que se hace, cabrón! Con la flash de su compañero. Oye, así llegaron tan lejos, ¿no? El equipo sueco. Bueno, y ese Cloud9. Tengo cuartos de final y luego, claro, echearon a niveles estratosféricos, ¿eh? Tenemos que hablar de eso, porque madre de amor hermoso. La pechada que se metieron los cabrones. Este partido lo ganaron, ¿eh? Es que ganar este tipo de rondas son... La sonrisa lo dice todo, ¿no? ¡Vamos a seguir! ¡Venga, va! ¡Pasamos! De nuevo, Heroic. Está en toda Heroic. Bueno, el Eich en Trigger Discipline está siendo descomunal. Esto también es otro de las haras peristes. El Eich que se atrevió a hablar en portugués, ¿eh? A los aficionados brasileños. Lástima que no se pudo llevar ninguno más. Pero, oye... Ahí se quedó, ¿eh? Qué lástima, como digo, que Liquid no llegara a esos play-offs. Vale. Nada, Dester se la hace. Bueno, Zaiwú se la hace. Nada, tío. Dime que le veía los pies. Dímelo. Yo soy el Dester este y digo, me cago en toda su puta raza, tú. Es que dime que le veía los pies. ¿Le ve los pies? Que lo quiero ver, tío. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué suerte, tío! Ah, está flipando. Está diciendo la madre que me parió. ¡Esto es por lo que he pagado, ¿no? Vale, un mito. Tanta la bomba. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Ahí, ahí hay los CTs que se van a encontrar con el carrito del helado! ¡Y ahí tiene a los tres, tío! La afición de Furia. Sufrieron, ¿eh? Sufrieron porque partieron, prácticamente. ¡Ojo! Ahí tienen el busteo. Pueden coger el arma y lo tenemos. A ver, está, está la jugada. Ahí tiene gente que coger un arma con busteo. A esto hemos llegado. ¡Qué bien drop, tío! ¡Qué bien drop! Es en el look que los heroics se los follaron, ¿eh? Se follaron, pero ahora los niveles estratosféricos. Aquí están. Se la va a hacer, ¿no? Es que me tuve que ir a dormir en ese partido porque estábamos en el evento de Barcelona. De hecho, fue la semifinal, que fue la noche del sábado al domingo. Ahí tiene la bomba, vea por ella, titán. Ahí lo tienes. Ace Clutch. Silencio en Brasil, ¿eh? Vale. Si miras a la derecha que me está viniendo la escena, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Los de IHC que se pudieron ir con el 0-3, pero ellos dijeron que no, ¿eh? Se ponen los brasileños. Bueno, ya está. ¡Ay, no! Y muere con la piña, cabrón. ¿Qué dices? O sea, es que no me lo esperaba. Y muriera con la piña. ¡Eso me está viniendo la pizza! Vale. Usando. Y no le matan, no le matan, tío. Lo recuerdo, lo recuerdo que no le mataban. Este va a caer a través de la ventana, bomba incluido. ¡Ay, el trigger de disciplina de Dexter! Este le vi. No, de Dexter no, del que está aquí al lado, de Sergion, perdonad. Porque, claro, limpian a uno, nos esperan al otro. Evidentemente, es muy raro que dos personas estén en la misma posición. De hecho, se juega muchísimo con eso, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Vamos, Sports clasificándose para Playoffs. Qué pena, por su un pa. Un muy buen Major, ¿eh? O su segundo Major. Nada, nada mal. ¿What? ¿Eso es One Way? Arriba un lanzado, vamos. La defusada, ¿eh? La defusada, casi se la hace. Sí, 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 la tiene, claro que lo tiene. Mira, 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 mira. Vamos a ver Fallen, ¿no? Supuestamente continúa. Sí, sí, se lo ha conseguido. Mira, ahí justo, ¿eh? Y eso que Interz ha hecho una puta locura. Y eso que Interz ha hecho una puta locura. Casi lo consigue. Qué bien. Con toda la calma el pibe, ¿eh? Qué bien le ha jugado, loco. Muy, muy bien. Esa jugada no la había visto. Mira cómo levita. Aquí se hacen a todos. Esta la hemos visto, chicos. Esta la hemos... Los de Game of Legends se hacen a todos, tú. Fijaros, ¿eh? La gata. El 4K de Kias, tú. Se hace 6. Ahí tiene el Acer. Llegando más lejos de lo que se pensaba la peña, ¿eh? Hay que reconocerlo, bastante más lejos. Tío, qué raro, tío. Lo de este pibe. Lo de este pibe. Esa gero. Sofaigun, por favor, ¿eh? Lo vas a revisar el PC. Uf, qué bien. Safe. Qué movimiento, ¿eh? Ay, qué tal la defusa, el titán. Ahí lo tenemos. La defuso, la defuso, la defuso, la defuso. Ah, va a ser muy bien, tío. Ojalá hubiera sido así todo el evento, tío. Ojalá hubiera sido así todo el evento. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos. El vídeo del día de hoy, como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.